Bienvenido a tu nuevo hogar, esta impresionante casa de dos pisos y azotea en los cedros de Villa Chorrillos es el sueño hecho realidad para tu familia. Esta casa está ubicada estratégicamente a solo dos cuadras de la Universidad UPC y la Universidad San Juan Bautista, y muy cerca de centros comerciales como Mega Plaza, Metro y más. Además cuenta con accesibilidad a colegios reconocidos como Innova School, Trilce y Santísima María. Con vías principales a tu alcance, como la Avenida Alameda San Marcos, Alameda Sur y Alameda San Lorenzo, tendrás fácil acceso a todos los servicios que necesitas. Y a minutos del Malecón Cedros de Villa y el Centro Cultural Deportivo Lima. Esta casa tiene un área total de 184 metros cuadrados con una distribución ideal. En el primer piso encontrarás una cochera con capacidad para dos vehículos, una cocina con muebles altos y bajos, un comedor espacioso, una sala amplia y acogedora, además de un cuarto de estudios, un baño para visitas y un gran patio para disfrutar de momentos al aire libre. En el segundo piso encontrarás una acogedora sala de estar y descubrirás una habitación principal con clóset empotrado y baño completo con jacuzzi, y tres habitaciones amplias con clóset incluido, además de un baño completo compartido. La azotea cuenta con una zona de lavandería y tendal. Y lo mejor de todo es que el vecindario cuenta con dos parques aledaños y con seguridad las 24 horas, para tu tranquilidad y la de tu familia. Comunícate con nosotros y agenda una visita. Queremos ayudarte a convertir esta casa en tu nuevo hogar.